¡Qué locura! ¡Felicidades! ¡Qué locura! ¡Vamos a hacer así! ¿Mamá? ¿Querés compartir un deseo? Que sea muy feliz siempre. ¡Muy bien! ¿Papá? ¿No van a repetir el deseo? Bueno... Que está muy contento. ¡Muy bien! Ahora sí. ¿Pensamos todos juntos un deseo? ¿Qué pensamos así bien fuerte? ¿Lo hacemos un rulito arriba de la cabeza? ¿Puedes saber qué va haciendo un rulito? ¿Lo tiramos a la torta? ¿A los piojos no, por favor? ¡Cuando encienda la segunda bengala! Vamos a cantar el feliz en tu día. Nadie sopla y nadie pasa la mano. ¡Pero siempre! Tiene que estar la pre... Pero este no se puede prender más. ¿Listo? ¡La segunda! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡A mi lito que Dios te bendiga! ¡A cuantos! ¡Que bendiga paz en tu vida! ¡Y me cumplan mucho más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!